¿Quieres pistachos? ¿Sí? Yo te los voy a abrir, ¿ok? Porque tú te vas a cortar ¿Ok? Ven A ver, a ver, me voy a la boquita ¡Uy, qué bonito muerde! Despacito, va, despacito Te vas a ahogar ¿Quieres agua? ¿Juguito? ¿No? ¿Ok? ¿Estás seguro? Ok, ok Un amor, otra morrita, entonces Grandota, grandota Despacito, despacito Hola, mi amor, ¿cómo estás? Qué bueno que ya llegaste Estás descansando, mirando la televisión ¿Qué ves, mi vida? Oh, sí, eso está divertido, ¿verdad, mi amor? Rami no capito Ay, te extraño mucho ¿Cómo te fue a la escuela, eh, mi amor? ¿Todo muy bien? ¿No te hacen bullying? ¿Verdad que no le hacen bullying a mi bebé? No le hacen bullying a mi bebé? Oh, mi bebé, tan hermosa Lo extrañé todo el día Oh, todo el día ¡Abrazo de asa! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¿Perdieras tiempo otra vez en los juegos? No, 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 no Mira, ayúdame a barrer Ayúdame a respirar Y lávame los platos, por favor ¡Sacas la basura! Es que hay la novela que me va a pasar No, y te digo lo que le pasó a Marilu Es que es bien descuidada Ay, no, qué bárbaro Oye, ¿tos hijos? ¿En la escuela? Pero es sábado ¿Es sábado? Sí ¡Gracias! ¡Gracias!